Pues es libre el diálogo, sin embargo, el presidente Biden es respetuoso de nuestra soberanía, lo fue el presidente Trump y lo es el presidente Biden. Bueno, hablamos hace como dos meses, la primera vez que hablamos por teléfono, ya nos habíamos encontrado, pero ocho años antes, 10, pero hablé de Valladolid, en Yucatán con él y me dio mucho gusto porque mencionó que ellos no ven a México como el patio trasero de Estados Unidos. Entonces, le agradecí por tener esa concepción, porque México es un país libre, independiente, soberano. Entonces, nosotros no nos metemos en asuntos que tienen que ver con los ciudadanos de Estados Unidos, porque no queremos que ellos ni ningún gobierno del mundo intervenga en asuntos que sólo competen a los mexicanos. Así está en nuestra Constitución, en el artículo 89. Estaríamos violando la Constitución si permitimos, como lo han hecho en otros tiempos, que se vulnere nuestra soberanía. La Constitución establece que la política exterior de México debe regirse por los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, de solución pacífica a las controversias, de cooperación para el desarrollo. Entonces, no hay ningún problema. Los adversarios conservadores, corruptos, pues que estaban dedicados a robar y que no quieren dejar de robar, piensan que la reforma eléctrica, que es para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, para que no cueste más a los consumidores la luz y para que no nos estén saqueando, como sucedía, piensan que se le va a dar marcha atrás porque va a llamar el presidente de Estados Unidos. Pues no es así, porque el presidente de Estados Unidos es respetuoso de nuestra soberanía. Gracias. Gracias.